¡Hoy! Ella no aguantó, lo que tengo en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ni apuntar Por todos lados se atraente Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tanto no quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a vivir Y en esa noche no hay más luna Que como tú me alumbre igual Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te voy en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida la pido Te siento un olvido Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Uy! ¡Solo eso! ¡Solo eso! ¡Ay mamita! ¡Solo eso! Eso es el secreto que tanto lo quiero compartir Si en esta noche no hay más luna Como tú me alumbré mal Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Te quiero, te quiero Le siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Sigue la cumbia! ¡Yeah! ¡Esto es Nemesis! ¡Los Reyes! Toda quien piensa que la vida es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla toda Que el que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien ahí No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es lo bello vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar En la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando Y todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que tú nunca vas a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo pasa No hay que llorar, en la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando Para aquellos que solo critican, para aquellos que hacen las armas Para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que nos dañan, para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian, hay Dios Baila, goza Y que bonito es lo bonito